Sábados. Salud en Arcanos.com. El nuevo horóscopo de la salud de Arcanos.com ya está aquí. Se estrena todos los sábados, dura toda la semana. Hola cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti cáncer. No cometas el error de evidenciar tus ilusiones en las finanzas. Todo lo que sueñas, todo lo que quieres, todo aquello que siempre has esperado de la vida debe quedar solamente en tu interior. Porque hay personas que una vez enteradas de esto podrían obrar en tu contra. Bloqueándote todos los caminos como para llegar a esta situación ideal que tanto has soñado. Mantén la boca bien cerrada entonces. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de cáncer esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Vienen para ti, encanto, amor, armonía. Con una persona que te dará mucha paz, mucha tranquilidad, lo que siempre quisiste. Si eres hombre, solo buenas intenciones, solo buenos deseos, un alma limpia y noble. Eso viene para ti. No se puede uno sentir más afortunado, pues tal armonía casi no es de esta tierra. Aprecia y valora a esta persona entonces en su justa medida, porque alguien así no hay así nomás en el mundo. Si eres mujer, no cometas el error de lanzar algún tipo de comentario que, por querer ser gracioso, termine cayendo mal. Vibra igual. Tienes que estar en la misma sintonía. Tienes que comprender a esta persona simplemente sintiendo. Porque si te pones muy cerebral, muy racional, ahí es donde se puede producir el quiebre y luego le perderías. Trabajador dependiente profesional de cáncer esta semana. Sabes que es posible destinar más recursos a tu actividad, pero tus superiores no quieren. Y esto es porque tienen otras prioridades y además lo que están buscando es que todos ganen experiencia en situaciones de estrechez. No es una práctica descabellada tampoco, ¿no? Porque toda organización tiene que estar preparada para este tipo de contingencias. Al final, todos ganarán, todos se harán más eficientes y eso no puede sino hacerles crecer. Búscanos en Google. Horóscopo parejas. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Parejas de cáncer esta semana, novios, enamorados, esposos. No pierdas tiempo comparando a tu pareja con otras personas. Porque siempre esto es un ejercicio inútil. Cada quien es como es y punto. Si eres hombre. Esto no haría más que evidenciar tu inconformidad con la pareja que tienes. ¿Cómo te sentirías tú en su lugar? Ponte a pensar en eso. Siendo comparado, contrastado, medido, puesto en una balanza. A nadie eso le gustaría. Si eres mujer. Si no eres feliz con tu pareja, hay que tomar una decisión. Pero hay ciertas cuestiones que no se pueden hacer. Porque llegar a herir los sentimientos de otro es algo que kármicamente se paga. No hagas tal cosa entonces. Acepta lo que la vida te dio o en todo caso, renuncia sin hacer daño alguno. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si te gustó este video, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Gracias. 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 Gracias.